¡Hola Fíferos! Yo soy Cerecero. No sé si les pase lo mismo que a mí, pero hay un día en especial del año que siempre estoy esperando. No es Navidad, no es mi cumpleaños, es el día en el que sale el nuevo FIFA. Ese día va a ser el 27 de septiembre de este año. FIFA 17 va a estar disponible para que nos volvamos locos, locos con ese nuevo FIFA y nos encerremos en el cuarto y no nos vean en un mes, por lo menos. Pero la pregunta aquí no es cuándo sale FIFA 17. La pregunta es, ¿ustedes ya perdonaron el juego? Yo lo hice hace un buen tiempo y si aún no conoces las opciones que hay de preventa, aquí te las voy a enseñar. Primero tenemos la versión estándar de FIFA 17, la sencichita como dirían en Argentina. Esta opción tiene 5 monedas de footrap que van a estar divididas una por semana. Además nos van a dar por 8 partidos a préstamo a Marquito Royce, a James Rodríguez, a Martial o a Ede Hazard. Además nos van a dar un uniforme especial y personalizado, hecho por un diseñador o por un artista de la banda sonora de FIFA 17. Ya escalando un poquito de niveles, tenemos la opción de FIFA 17 Deluxe Baby. Esta opción, ¿qué nos va a incluir? Nos va a incluir 20 packs de oro jumbo, los cuales van a estar divididos igualmente uno por semana. Esto tiene un valor de 60 dólares, o sea, si es una lana. También vamos a poder jugar con un jugador del equipo de la semana durante 3 partidos a préstamo. Y esto lo vamos a poder hacer durante 20 semanas también. Añadido a esto, tenemos también a los jugadores Marco Royce, Martial, James y Ede Hazard por 8 partidos a préstamo. Y también playeras de diseño exclusivo para tu foot 17. Y para los jefes de jefes, como dirían mis estimados tigres del norte, tenemos la versión de FIFA 17 Super Deluxe, Deluxe Baby. La versión última de FIFA 17. Esta versión nos va a incluir 40 packs de oro jumbo premium, que nos van a estar dando a través de 2 packs por semana, durante 20 semanas seguidas. Esto es casi 5 meses, es muchísimo tiempo. Son 120 dólares en contenido del juego. ¡Ay mamita! Es muchísimo dinero. También vamos a poder jugar con 2 jugadores del equipo de la semana a préstamo por 3 partidos durante 20 semanas. Otros 5 meses. ¡Ay no más papá! Tendremos también disponible a James Rodríguez, Hazard, Martial o Royce por 8 partidos a préstamo. Y además unas playeritas de diseño para tu foot 17. Estas son las mejores opciones para apartar tu FIFA 17. Así que ya lo sabes, si no lo has apartado, corre en este momento. Apártalo desde tu Xbox, Playstation, desde donde sea, en la tienda, de la esquina, donde puedas hacerlo. Pero hazlo ya. Recuerda que con EA Access puedes jugar el FIFA 17 antes que nadie. Así que si no lo tienes, puedes también descargarlo. Yo soy Cerecero y recuerdenlo, Fiferos. Apartando el FIFA 17 con la opción Super Deluxe Oh My Baby. ¡FIFA la vida!